Ah, ah, yeah, yeah, estoy despierto ya, Santa Claus y el duende me despertaron Tiente lleno de esperanza, ¿por qué tú eres tan terco? El palo escupe fuego solo si él peina el inserto Giras con cojones, no cancelo los conciertos Y tú jugando con las drogas, estás hueliéndote las percos El duende está despierto, subir mi dirección no es jodera, ustedes son unos puercos Tú no coperas cabrón, tú eres un encubierto, a los míos yo les doy vida, a los tuyos por ti están muertos Tú eres otro muerto, amárrate las botas, hijo de la gran puta, en esta vine suelto En la Biblia dice que honres a tu padre, y yo soy tu pai, tú saliste por el bicho mío Yeah, sigan meneando los pompones, se los dije que iban a caerse si pa' mí se ponen Se juntan y no hacen uno, buscando que los detone, pasa por los 181 y coges tiro con cojones Y pa' que se va my G, no me enronques por IG, tú me agarras la bola izquierda y la derecha rock G Pero un títer es disfrazado, te descubrí sin ser Scooby, no van a ser tres puñetas ni sabiéndose mi Ubi Ustedes todos son hijos míos, crecieron escuchándome, mirándose al espejo, queriéndose el yo, imitándome Cabrón, tú te pasabas el bicho mamándome, y ahora quieres estar tirándome Por el inodoro te vas, buena mierda, habla claro Manuelita, quiere que te prendas No gastes en el casino más, mejor sal de las prendas, que vas a morirte de esta sin llegar a ser leyenda Ey, la vida es bella, lo más que tú puedes hacer, ni a mí es una querella No te la desdegante, el sí certificaste que cogieran huellas hasta la muerte, tú lo que vas a hacer es un testigo estrella Ey, sigo, tú no puedes conmigo, creciste admirándome, tu familia es testigo Vergüenza como hijo, tu viejo me lo dijo Manuelito, te quiere mucho, eres loco contigo Cuando el duende llega, parece que dimos un golpescado Ven el corazón en oro y saben que llegó el malvado Yo los parto, seguimos en lo alto Si estos pendejos me mannavegan, yo les voy a hundir el barco Uy, la carrera te lo esparracho Tú de familia serás más puerco que anacacho Muchacho, tú eres real hasta la muerte Y se te olvidaron todos los favores que te hizo Pacho El día más importante es partir por más calle del género Me decía, hecho, brother, prefiero estar bien caminando en Puerto Rico con unos Grammy y todo que esto que los otros Me engañó con la labia esa que tiene, bien bobito, bien bueno De ahí va Pacho de superhéroe Chico Y ahí lo llevé, el chamaquito, y desde ahí para adelante puede pisar Puerto Rico Pero se lo pidió quien lo hizo pisar Puerto Rico Cabrón, te muestra la pata de Puerto Rico al carnal La jeva es tuya y hay que mandársela al cirujano pa' atrás Y la ética que tú rock en canciones, ¿dónde está? La verdad, está chingando con la peles sin pecar Uh, te vas pa' la taú Tu mujer tiene cara que lo tiene más grande que tú En PR sabes lo puerquito que eres tú Todas las mujeres que le metes terminan votando ¿Cómo quieres que yo te hable pa' que tú captes? Los panas que lloran muertos, fuiste tú que lo seguiste Oh, sí, el favorito como Messi Que en paz descanse el brotherly, que en paz descanse Prezi Y no voy a decir mucho pa' no tocar esa tecla por respeto Pero tú sabes muy bien los abandijas, la mierda porquería que tú eres Tú no estabas ready pa' ser millón La mierda de tu porillo No crías tus hijos, los míos están conmigo en el cajillo Soy tu maestro Ve, siéntate en el pupitere Pa' bajarte en la movie, cabrón que tiene este títere Ajá, tengo ganas de decirte más Tú eres una mierda de persona y una mierda de papá Una mierda de artista, de raperos y de ser humano Conejo mi insulto, compararte a ti con un gusano Wow, tú no tienes bicho, tú tienes ovario Te voy a enseñar cómo es que lo hace un legendario Responderte fue innecesario Si tú mismo fanático te están destruyendo en los comentarios Arranca pa'l hospital que no estás bien Yo te voy a pagar el día que me toques a DM Sugar D en el noveno, estás saliendo del bullpen y te ponchaste Llegaste extra y ten Espiritualmente me siento en un móvil Ayer hablé con Dios y me dijo que iba a romper el teo el caso Eso fue lo que pasó Dios me dijo que no Que no perdiera la fe Que tú eras una mierda Y como yo soy un fiel creedor yo le hice caso Porque antes de que él me lo diera Dios sabía que tú eras una mierda Oh my God Cabrón Ya tú estás tomando Ya tú estás Hey Las drogas de ahora son mucho más fuertes que las de antes Ten cuidado cabrón Y tú eres víctima de ellas Tú no te ves cabrón Tú desesperaos que tú andes hijo de la gran puta Tú no te ves Tú no te ves Tú no te ves Tú no te ves